No eres mía ni de nadie Tu cama es nueva cada noche Tu piel lo cura en un momento Tus besos saben a mentiras Caminas lejos pero regresas Con tus caricias tan aditivas Que el que la prueba vuelve a probar Hay mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres pero ni modo Así te quiero, así me gustas Hay mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tiene precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie No eres mía ni de nadie Tu cama es nueva cada noche Tu piel lo cura en un momento Tus besos saben a mentiras Caminas lejos pero regresas Con tus caricias tan aditivas Y el que la prueba vuelve a probar Hay mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres pero ni modo Así te quiero, así me gustas Hay mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tiene precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Ciencias falsas que tiene precio Te vas y llegas como el aire Ciencias falsas que tiene precio Gracias por ver el video.